Scorpio, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot, muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo, gracias por tu paciencia, había tenido muchos inconvenientes personales y no ha podido grabar videos de nuevo, pero acá estoy, vamos a ver qué mensaje viene para ti Scorpio, para los que tengan Scorpio en su sol, luna, ascendente o Venus, si este mensaje no es para ti, déjalo ir, y es un mensaje atemporal, vamos a empezar con los oráculos, a ver qué mensaje viene para ti Scorpio. Tienes el nido de pájaros, que es el 3 de fuerzas, tienes el vigía, tienes la carta del campo akashico, cartas que no le han salido a nadie porque se repitieron varias, pero contigo no, y el equilibrio. Déjame ver una más el tesoro, y la guerra de rosas, bueno Scorpio, tu energía está centrada en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres construir más bien. Este nido de pájaros siempre se interpreta como a la familia, a la familia que quieres construir, al hogar que quisieras tener, a los hijos que quisieras tener, es como que tú tienes un anhelo, una ilusión de que la persona con la que estás, o con la que ya tienes una relación, o con la que estás saliendo, sea tu persona, sea esa persona de tener una relación, de tener un amor lindo, de tener unos hijos, y estás haciendo todo para que eso se pueda. Pero, tienes que tener cuidado, porque estás poniendo demasiado esfuerzo, vigilando demasiado a esta persona, que tanta pasión, y tanta ilusión, y tanto anhelo, puede hacer que las cosas se enciendan, y ardan. Entonces, ten cuidado de la forma tan, de pronto tan intensa con la que estás deseando las cosas, de pronto la forma tan intensa como estás dejando que todo se desarrolle, que no estás dejando que la relación, digamos, se desarrolle de una forma más orgánica, sino estás poniendo mucha presión a que, a que quiero una familia, quiero unos hijos, quiero esto y quiero lo otro, y tal vez vas a asustar un poco a la persona que está contigo, si bien esa persona te quiere, es como que, espérate, despacio, bájale dos rayitas. La carta del campo akashico, es una carta de protección, de que tienes esa protección a lo que tú quieres hacer, de que va a darse, si se va a poder, están las energías y la fuerza dada para que las cosas fluyan, simplemente espera, sé más paciente, ve más despacio, busca un equilibrio emocional, un equilibrio espiritual, no fuerces las cosas con esta persona, no vayas tan rápido porque vas a asustar a esa persona. Tú ves a esa persona especial como tu tesoro, como que encontraste ese tesoro, encontraste ese amor, esa persona súper valiosa, esa persona que lo tiene todo y por eso no la quieres soltar, es como no voy a perder este tesorito que encontré, eso, lo mío, no se va a escapar, pero esa persona tampoco es como que quiera huir, esa persona tampoco quiere ir a ningún lado, esa persona se siente bien contigo, esa persona quiere estar ahí, solo que no quiere ir tan rápido, y ustedes están en una guerra de amor, es como tú huyendo a toda y avanzando súper rápido, y esa persona huyendo, como no, despacio, despacio, que no tan rápido, yo todavía no me quiero comprometer, yo todavía no sé, yo todavía no sé qué hacer, entonces no vayas tan rápido, Scorpio, yo sé que tu energía es así, de mucha pasión, de mucha fuerza, de mucha intensidad, y tú sientes que ya encontraste a quien era, que ya te hallas donde es, que aquí es mi lugar, de aquí soy, pero la otra persona no lo percibe igual, la otra persona no se ha visto de la misma forma, entonces dale espacio y dale tiempo, tienes la carta de la inocencia y la simplicidad, nuevamente carta que representa hijos, tú realmente quieres una familia, un futuro, una familia, tienes la carta del yang, energía masculina, curioso, tal vez tú eres esa energía masculina y la otra persona tiene esa energía de inocencia, tienes la carta de la purificación y la armonía, nuevamente la carta de la valentía y la tolerancia, me ha salido en casi todas las lecturas, estamos en una época de muchos cambios, de mucha tolerancia, tienes la carta de la soledad y la intensidad y la carta del poder creativo, te digo, tienes que parar un poco porque la otra persona se siente agobiada nuevamente, es tu persona, yo pensaría que sí, sí es tu persona, pero es una energía femenina, la de la otra persona muy inocente, muy de niña, muy pura, muy tal vez no ha tenido tantas relaciones, no ha tenido tanta experiencia en el mundo, no ha viajado, no ha conocido, es como una niña chiquita, entonces la energía de esa persona te pide como que pares, como que quiere más sentir tu protección, ese abrigo, esa persona masculina que me protege, que me ayuda, que me inspira, que está conmigo, que dejemos fluir, que dejemos ver qué pasa, usa tu creatividad, ese poder creativo que tú tienes para crear cosas, no sé, románticas, cosas creativas, de que se vayan a hacer un picnic, de que se vayan a una cena romántica, de ese tipo de cosas para que los haga conectar, y permita que ustedes estén en una mayor armonía, en una paz, en centrarse el uno al otro, en avancemos, en amémonos, en reconectemos, y mira, te invitan a que si tú eres valiente, y eres paciente, y eres tolerante, le das a la otra persona el espacio que necesita para encontrarse, para avanzar, para seguir, para sentir que puede liderar la relación y salir adelante, van a lograrlo, o sea, si logras tener esa tolerancia ante la situación de decir, ok, yo quiero ir súper rápido, pero la otra persona no, yo espero, yo le doy su espacio, yo aguanto, van a lograrlo, y hay mucha luz, hay mucha luz para que puedan estar juntos y se logren dar las cosas, pero si sigues presionando, si pones mucha intensidad, mucha fuerza en la relación, puedes estar quedándote solo, Scorpio, entonces, bájale a la intensidad, bájale a la pasión, porque esa persona es como, sí, yo te quiero, yo quiero estar ahí, yo me hallo, pero me tienes asustado, asustada, es como, yo no quiero ir tan rápido, yo no quiero una familia ya mismo, seguramente tú eres mayor que esta persona en edad, entonces, tu pensamiento es, yo ya viví, yo ya hice muchas cosas, yo ya descubrí muchas cosas, esta es la persona que yo quiero, no quiero seguir buscando, pero la otra persona no lo ve exactamente igual, entonces, dale su espacio, tenle paciencia, y verás que las cosas rápidamente vuelven a su ciclo de volverse a acomodar para ustedes, tienes al arcángel Gabriel acá, mensaje de los ángeles y los arcángeles, al mago, al arcángel Ariel, saquemos uno más, nuevamente el arcángel Gabriel, estaremos ahí, antes de que se me olvide, puedes usar el color azul, salió mucho en tu lectura, salió mucho ese color, entonces, te puede ayudar a darte fuerza, a iluminarte, y te salió mucho cartas de la fuerza, entonces, usa ese azul que te puede ayudar a iluminarte, a que las cosas que tú quieres fluyan, a que todo llegue con una mayor fuerza, vas a buscar el número 7 en lo espiritual, que significa el número 7 para ti, que te va a dar un mensaje complementario a la lectura, y alguna letra con la que tú te identifiques, que resuene contigo, que sea esta persona, o simplemente que sea importante para ti, tienes la letra I, la letra N, la letra E, la P, la V, la S, y la P nuevamente, vamos a ver tus mensajes de los ángeles y los arcángeles, te dice, vas a tener como un momento de mucha actividad, y de repente, y de forma como inmediata, vas a tener muy buenos resultados, y muchos resultados, es importante que permitas que fluya la comunicación. La carta del mago, la carta del mago te invita a manifestar lo que tú quieres, si ves esas sincronicidades numéricas del 11-11, de las 2 y 22, las 3 y 33, en ese momento manifiesta lo que quieras, pide lo que quieras, y pídelo como si ya estuviera pasando, porque vas a pasar por cierto ciclo de poder manifestar las cosas, y lo que tú quieras, lo que tú anheles, mágicamente va a aparecer, con la energía del mago va simplemente a suceder, y va a ser un comienzo de mucho éxito para ti, en general, para tu vida. El arcángel Ariel te dice, como que tus sueños se van a hacer realidad, el trabajo fuerte te va a llevar, o te va a permitir que lideres ese éxito, que llegues al éxito que tanto anhelabas. Y tienes cierto amor por las cosas hermosas en la vida, por las cosas lindas, las cosas tiernas. Y tu último mensaje, Scorpio, del arcángel Gabriel, dice, la prosperidad como que empieza a salir, como que florece de los lugares más inesperados. Es como el momento para ti para dar el siguiente paso. El optimismo en tus planes va a hacer que cosas inesperadas fluyan, que cosas inesperadas salgan. Puede ser también que tengas un viaje inesperado, porque tienes dos cartas de viaje, de movimiento, también puede ser eso. Pero pues es algo positivo para tu vida, mucho movimiento. Vamos a ver qué mensaje en el amor tiene este oráculo para ti, qué mensaje tiene tu persona especial para ti, qué le gustaría decirte, cuál es ese mensaje importante, qué es eso que tú necesitas oír. De paso te digo que si quieres agendar una lectura privada conmigo, puedes hacerlo a través de la plataforma Fiverr. Voy a dejar el link en la descripción, ahí puedes agendar una lectura de amor o una lectura personal. Puedes agendar cinco, diez, quince, veinte cartas, lo que tú quieras. Y simplemente tienes que entrar a Fiverr y crear tu perfil. Vamos a ver cuál es ese mensaje para ti, Scorpio. Llamas gemelas. Siguiente mensaje, ya te los voy leyendo. Paremos ahí. Esto es como lo que esa persona te quiere decir. Esa persona sabe que ustedes son llamas gemelas y lo reconoce. Te dice, tú activaste mi alma. Para encontrar el verdadero propósito y el destino de mi vida. Tú me has ayudado a sanar de diferentes formas que nunca nadie más había podido hacerlo. Gracias por encontrarme de nuevo. Como gracias por encontrarme de nuevo en esta vida o en este momento otra vez. Es como por volvernos a encontrar. Ya que las llamas gemelas y las almas gemelas vuelven y se encuentran varias veces en esta vida. Esta es tu siguiente carta y te dice como, tú eres la perfección. Tu belleza me asombra, me deslumbra. No estoy seguro de cómo, de cómo, de por qué yo estoy atraído a alguien como tú. Pero estoy infinitamente agradecido por estarlo. Y la última carta dice algo que decir. Te dice, hay algo que yo realmente quiero compartir contigo. Y he estado esperando el momento exacto o el momento perfecto para decírtelo. Así que puede que esta persona se acerque a ti muy pronto y te dé alguna noticia, algún comentario, un algo que te quiere decir. O sea, yo entiendo ahora por qué quieres ir con tanta fuerza. Por qué dices, esta es mi persona, yo me caso y yo quiero. Tú debes tener la energía femenina en esta relación. Porque normalmente la energía femenina es la que reconoce las llamas gemelas. Es la que se da cuenta. Puedes pasar a ver mis videos de llamas gemelas y almas gemelas al respecto. Pero normalmente esa es la energía que se da cuenta. Que dice, esta es mi persona, yo aquí quiero estar, ya encontré a quien tenía que encontrar, no quiero a nadie más, quiero hacer familia acá. Pero normalmente estás como en el puro inicio de esta situación de llamas. Hay varias etapas y entonces debes estar en las primeras etapas. Y normalmente la otra energía, la energía masculina, tiende a huir. A decir, esto es demasiado bueno para ser real, esto vamos muy rápido, yo no lo entiendo, no sé qué pasa, no sé cómo me siento. Yo mejor huyo o doy espacio o doy tiempo o me alejo. Entonces tienes que tener paciencia porque es un proceso largo. Mírate el video de las etapas de las llamas gemelas. Para que tengas una luz de qué va a pasar y cómo se va a ir desarrollando todo. Tienes la carta de la fuerza. A ver, ¿qué más nos quiere decir el tarot? Definitivamente son llamas gemelas. Tienes la carta de los enamorados que confirma que sí son llamas gemelas. Tienes el seis de oros. La carta del carro. Y el nueve de oros. Haremos ahí. El sol. El sol es una cosa muy bella lo que vas a vivir con esta persona. Si vienen las llamas... ¡Uy! Mira lo que viene aquí detrás. Tienes el paje de bastos. Y detrás tienes la carta del cuatro de bastos, que es la carta que confirma que son llamas gemelas. Esta carta de los enamorados es más como almas gemelas, llamas gemelas, vidas pasadas. Pero esta es la carta que sí o sí dice son llamas gemelas. O sea, no estás loca, no estás loco si lo sientes así. Si sientes que es una energía muy potente y muy fuerte, es así. Es así, te confirmo si son llamas gemelas. ¡Guau! Hace rato no tenía una lectura así como esta. ¿Qué te digo, Scorpio? Tienes que tener mucha fuerza mental, física, para poder lidiar con toda esta situación, para poder contener toda esa pasión que tú tienes, para poder contener todo eso que tú quieres dar. Esa otra persona se puede guiar, se puede orientar desde el amor, desde la paciencia, desde la comprensión. No puedes lanzarte a decir, no, ya somos llamas, vamos a estar juntos y punto. Porque puedes espantar a la otra persona. Ahora, hay mucho amor de por medio, hay muchísima ternura, muchísima dulzura, es un amor muy puro, es un amor muy real, muy sincero, pero es un amor que se está construyendo. Es un amor que hasta ahora está empezando, que no tiene todavía un equilibrio, que no tiene una balanza, que es un amor desbordado, ¿sí? Que no hay una ruta, no hay un camino, todavía ustedes tienen que trazar un propósito de qué quieren hacer juntos, de para dónde quieren ir, de para dónde quieren que ese carro se mueva. Y nuevamente el 7 acá. Para dónde quieren que el carro avance, si quieren que las cosas fluyan, si quieren que las cosas se muevan, si quieren una relación, un futuro, unos hijos. Hay que hacer un plan para que las cosas se vayan dando, pero no para que se den ya mismo, ¿sí? Tienen también que tener primero mucha estabilidad económica, mucha estabilidad emocional. Hay que llegar primero a un algo, ¿sí? Es como no se va a dar ya mismo, no van a caer ya mismo en las mieles del amor, porque no es así, porque este tipo de dinámicas no funciona así. Primero hay unas etapas, hay unos pasos, hay que crecer como persona, ambos tienen que reconocer la conexión, ambos tienen que llegar a un avance espiritual para que puedan llegar a eso. Entonces va a pasar un tiempito, ahorita están como el paje de bastos con un amor, una pasión. Normalmente este tipo de conexiones es como un más allá, no es netamente físico ni terrenal, sino es una cosa espiritual, es una pasión que tú sientes más allá de lo físico, aunque también cuando esta persona tú la conociste, solo con verla tú dijiste, yo la conozco de otra vida, yo siento que ya la conocía, yo siento que la conexión es completamente distinta, yo nunca sentí esto antes. Y pues tienen el sol y el cuatro de bastos al lado, que es como ustedes van a lograr estar juntos en esta vida, pase lo que pase y sean los esfuerzos que hayan, van a lograr estar juntos, van a tener el éxito, la felicidad, la alegría, el lindo encuentro, va a haber un compromiso, un matrimonio, un formalizar una familia, de tanto eso que tú anhelas de tener hijos y sí se va a dar, sí va a pasar, solo que tienes que esperar, ser más paciente, Scorpio. Bueno, te digo con qué signos puedes estar lidiando, puede ser un Leo o un Aries, muy fuerte saca el Leo, un Géminis, un Libra, Capricornio, Acuario, Tauro. Así por encima, no necesariamente estos signos, pero pueden que resuenen contigo, déjame saber en los comentarios si esta hermosa lectura resonó contigo, si encontraste a tu persona ideal, me encanta leer los comentarios, trato de responderles a todos, te invito a que me sigas en mis redes sociales y nos vemos en una próxima lectura. Adiós. Adiós.